La ley de medios es constitucional. Después de cuatro años de haber sido sancionada por amplia mayoría por distintos sectores políticos en el Congreso, la Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto quiere decir que la ley está en plena vigencia y que vencieron los plazos de adecuación. El grupo Clarín, que es el grupo de medios más importante de la Argentina, va a tener que iniciar ya a presentar un plan de adecuación que implica, entre otras cosas, que va a tener que tener 24 licencias de cable, no 237, y que va a tener que ajustar las 25 señales de radio y televisión en todo el país a 10, como dice la ley, y tener una cantidad de abonados en el servicio de cable del 35%. La ley de medios, si bien responde a una iniciativa del kirchnerismo, hace 25 años, que es una deuda que tiene la democracia, en 1985 Raúl Alfonsín se había presentado un proyecto de ley para regular el sistema de medios electrónicos en la Argentina, y mira cuánto tiempo pasó para que finalmente hoy la Corte diga que es constitucional la Ley de Servicios Audiovisuales. Esta noticia es buena por muchas cosas, sobre todo porque un freelance va a poder mostrarle su arte al mundo. Hace años yo tendría que tener mi programa de televisión, años, años, yo soy muy piadoso con este mundo. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de ley de medios, veamos el recorrido mismo de la noticia en todos los canales. La Corte declaró la constitucionalidad de la ley de medios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de medios. Fallaron a favor de la ley de medios, señora. Póngate, póngate N, señora, ponga otra cosa. Mire, TN, que no pasa nada. Estamos en otro tome. Ah, mire, la ultraderecha, otra cosa. Este es el micromundo que nosotros queremos tener. Es que no pasa nada, mire, Lotería Nacional, no pasa nada. Mire, señora, está la tele. ¿Para qué hablar? El antisemitismo es prácticamente una política oficial y numerosa. No pasa nada, señora. Se invitan solo a la política antisemita y reciben apoyo financiero del gobierno, del partido Fidesz en este momento. Mirá, salió el 39 a la cabeza. La ley de medios es constitucional. Esto, atenti, que, si bien todavía Clarín no lo pone ni en su página, en TN calculo que tampoco se puede tapar el sol con la mano, sin duda la noticia del día. Ok, lo entiendo. El toque Mactas es sagrado, pero eran las doce y media y todavía no había ni noticias de la noticia. Recién a las doce y cincuenta y ocho decidieron dar la información que ya me habían dado todas mis vecinas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional este mediodía la ley de medios. Tranquilos, muchachos, es posta lo de la ley. Mejor sigamos escuchando un poco más de qué se trata y qué intereses están en juego. Se supone con esto es dar más trabajo a la gente y que no esté todo, digamos, monopolizado por tres o cuatro empresas. La idea es que más gente pueda tener acceso al trabajo y a los medios. Para que en algunos lugares del país la gente se informa solamente con los medios de un grupo. Por ejemplo, el grupo Clarín, que es el grupo de medios más grande del país. Entonces tiene una sola voz. Y en otros lugares, si existe la posibilidad de que aparezcan otros medios, te boicotean y te sacan, te apagan la luz. A todo esto, adivinen quién dio una urgente conferencia de prensa en exclusiva para TN. Igual se la ve un poco dispersa, Pina. Público de oposición antecedentes con los mejores técnicos y control parlamentario. Y un consejo asesor donde estuviera representado todo el arco plural de la sociedad. Los sindicatos del audiovisual, los productores, los partidos políticos, las iglesias, las universidades. Con capacidad de juzgar a los miembros del consejo directivo que se apartaran de la función y de los grandes lineamientos democráticos de la ley. Quiero decirle a los trabajadores que no tengan miedo. Quiero decirle al pueblo de la nación argentina que como representantes que no tengan miedo. La presidenta seguramente se recuperará rápido después de este fallo. Yo voy a denunciar el juicio político al presidente de la corte. Tengo autoridad moral. Esta corte dictó el fallo de Santiago del Estero la semana pasada para decir somos independientes. Cuando usted me quiera escuchar a mí o a Pino o a Gabriela, ¿dónde nos va a escuchar? Gracias a Dios no es total y gracias a Dios existe Facebook. Yo quiero que ahora ustedes entren en mi Facebook. ¿Qué es Elisa, Lilita, Carrió, no sé qué? Porque yo soy extraterrestre, no entiendo esas cosas. Ampliando un poco el panorama, veamos la feroz polémica que mantienen la nata con la nata. No te lastimes más, Jorge. Yo realmente no sé si de eso o no, pero ya lo de la ley de medio me tiene la bola por el piso. Teniendo en cuenta todos los límites de la nueva ley, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el grupo Clarín? Tiene más de 250 licencias y el tope es 24. Ya tiene 10 veces más licencias de canales de las que tendría que tener. Sí. Allá, lo de la ley de medio me tiene la bola por el piso. Pucha, encima que ya hay dos, Jorge, se agregó un clon. ¿Cuántos son? ¡Me van a volver loco! No, lo que me vuelve loco es este genial análisis genial del fallo. Hubo presiones y mucha tensión, Adrián, en las últimas horas. Ya hace seis meses que hay muchísimas presiones. Ganó una mayoría con cuatro votos, con una visión que se podría llamar quizás más... A ver, por ahí es mal calificarlo. Más estrecha, más ajusta, más... Más técnica. ¿Cómo? Más técnica. No, más técnica no. Una visión distinta. Uno protege más el derecho a propiedad, el otro quizás protege más la libertad de expresión. La minoría. Gracias, Adrián. ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Cómo le costó explicarlo? Bueno, acá los centrales que en el mundo puedan coexistir un pionero, un diputado y un pato. Hoy, a las dos de la tarde, va el evento aniversario, con entrada libre y gratuita. ¡Ah, qué bien! Aclaro que se entra libre y gratuita, porque si no después te computan como si fuera un chivo. No, libre y gratuita. Entonces es una gauchada y después de todo. Los pelotudos con la nueva ley de medios, esa que se la podría meter bien adentro de los gestes. Dejemos la ley del ocho. Se dicen que no, que es un chivo. Linda biblioteca. Esta ley es completamente ilegal. Esta ley no sirve. Esta ley atenta contra lo fundamental, la libertad. Una señora alegremente dice que no le gusta la era de hielo 3, porque no sé qué cosa. Y a los chicos les gusta. ¿Qué quiere que cortemos? Yo me crié con el pato Donald, con Disney. Ahora lo tengo que ahogar al pato Donald. Por si hay algún distraído por las dudas, repetimos que está en vigencia la ley, porque la Corte dijo que es... Constitucional. Repito, constitucional. Corte falló contra el Grupo Clarín. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. Para terminar, una reflexión sobre el trasfondo del debate que hoy desemboca en esta ley de todos. ¿Cómo tomaste esta decisión de la Corte de declarar constitucional la ley? Casi como una liberación. Uno a veces, de tantas frustraciones en todos estos años con respecto a esta ley, empieza a tornarse pesimista. Y empiezan a acosarnos ciertos fantasmas. De manera que hoy ha sido un día luminoso. Ha sido un día donde finalmente una espera tan traumática como esta parece que toca su fin. Bueno, esta es una discusión que tiene un desarrollo muy áspero, muy lleno de odio además. El odio es algo que aceita este conflicto y que viene haciéndolo cada vez más áspero. Es decir, la discusión de esta ley de medios es la misma discusión del cacerolazo, es la misma discusión de las carteras de la presidenta, está aceitada por el odio. ¡Durísimo!